Viejo barrio de mi ensueño Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño Barrio lindo y yo que soy, treinta años y mira, mira que viejo estoy Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el gorjeo soy tu cantor Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego canta mejor Busqué fortuna y hallé un crisol, plata de luna y oro de sol Calor de nido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar Barrio reo, campo abierto, de mis primeras andanzas En mi libro de esperanzas, sos la página mejor Fuiste cuna y serás tumba, de mis líricas tristezas Vos le diste a tu cantor, el alma de un sorzal que se murió de amor Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el gorjeo soy tu cantor Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego canta mejor Busqué fortuna y hallé un crisol, plata de luna y oro de sol Calor de nido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar